El segundo tema de las Shirelles contenido en el disco Please Please Me es Baby Is You, que interpreta a John Lennon como vocalista y en el que desaparece el grandilocuente solo de órgano de la versión de referencia para dar cabida a otro más asequible de piano a cargo de George Martin, con el meticuloso refuerzo de la guitarra de George Harrison al que se recurre para terminar. El segundo tema de las Shirelles de lauh de La 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 La. What can I do, can I help myself, cause baby it's you, baby it's you, did you hear what to say about you, shit, shit, sha-la-la-la-la, they say, they say, never, 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 ever been true, shit, shit, oh, it doesn't matter what they say, I know I'm gonna love you any old way, what can I do, when it's true, don't want nobody, nobody, cause baby it's you, sha-la-la-la-la-la-la, baby it's you, sha-la-la-la-la-la-la, baby it's you, sha-la-la-la-la-la-la, baby it's you, sha-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la It's you Don't leave me all alone Come on Baby, it's you Don't leave me all alone